Buenas tardes, les saluda con mucho gusto Grecia Barrientos y el día de hoy le tengo las breves del día por N3 Guerrero. Con corte al 31 de enero, la Secretaría de Salud Guerrero informó que son 3.230 casos activos de COVID-19 en el estado, manteniendo el semáforo epidemiológico en color verde. En las últimas 24 horas se confirmaron 223 nuevos contagios y 5 defunciones. Gracias al programa de las acciones implementadas para generar ahorro presupuestal en el municipio de Acapulco, el gobierno que encabeza la alcaldesa Avelina López Rodríguez redujo de 200 millones a 50 millones de pesos el préstamo a largo plazo que el Ayuntamiento de Acapulco solicitó ante el Congreso del Estado de Guerrero, esto para dar continuidad con el programa de austeridad. La mañana de este martes se suscitaron dos ataques armados en la zona urbana del municipio de Acapulco. En menos de tres horas, un hombre muerto en la calle Diego Hurtado de Mendoza y un herido en un ataque a un sitio de taxis en la colonia Progreso fueron las víctimas de la inseguridad por la delincuencia organizada. En la capital del estado, miembros del Frente de Bases Democráticas marcharon de la Glorieta de las banderas a la Dirección General de Administración de Personal de la Secretaría de Educación Guerrero, esto para exigir la atención de la titular de la dependencia, Rosa Isela Adame, ya que hacen caso omiso a trámites pendientes de recontrataciones, recategorizaciones y basificaciones para aproximadamente 500 maestros de todos los niveles educativos en el estado. El domingo pasado circularon videos en donde se aprecian sonidos de disparos de arma de fuego en la comunidad de Tula, municipio de Chilapa, motivo por el cual el obispo de la diócesis Chilpancingo Chilapa, Salvador Rangel Mendoza, emitió un comentario en el que dijo que considera que el grupo del Consejo Indígena y Popular del Estado de Guerrero, Emiliano Zapata, se quieren victimizar. La información completa la tendrá con mi compañero Salvador Vázquez en punto de las 8 de la noche en el noticiero nocturno por N3 Guerrero, tu canal con identidad. Gracias por ver el video.